Hace casi ocho meses que convivimos con un nuevo coronavirus, la COVID-19, que ha cambiado nuestra forma de ser y nuestras vidas. Ahora la pandemia vuelve a azotar fuerte a la Comunidad Valenciana, que se ve en la obligación de implantar el toque de queda. Se restringe la movilidad nocturna en toda la Comunidad Valenciana entre las 12 de la noche y las 6 de la madrugada. En esa franja horaria solo podrán transitar por la calle a aquellas personas que vayan a trabajar, que vuelvan a casa del trabajo o que se desplacen por una causa de fuerza mayor, como puede ser una urgencia médica o la atención de una persona dependiente. El Consejo también ha anunciado que limita las reuniones familiares a 6 personas, además de hacer una petición. La nueva resolución pide aplazar las actividades familiares o sociales que no sean imprescindibles, así como limitar la actividad social en las próximas semanas. En cuanto a los parques, jardines y zonas de esparcimiento se cerrarán a las 22 horas, mientras que la hostelería podrá abrir hasta el inicio del toque de queda. En establecimientos de hostelería y restauración el consumo será en mesa, nunca en barra. Las mesas serán de un máximo de 6 personas y los establecimientos cerrarán a la medianoche. Queda prohibida la venta de alcohol entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana, excepto en hostelería y restauración. Desde la Generalitat recuerdan que la situación sanitaria es cambiante y que pese a que la incidencia de la COVID-19 es menor en nuestra región, hay que actuar para poder controlar la curva, que actualmente es ascendente. Pero no podemos cerrar los ojos, no podemos esperar a estar peor para reaccionar. Si comparamos con primavera, ahora nos protege un mayor escudo. 1.469 rastreadores, más de 10.000 sanitarios de refuerzo, el doble de camas hospitalarias, una gran capacidad para hacer PCRs y reservas de protección para los próximos meses. El Conselo ahora quiere observar el desarrollo de la pandemia en las próximas semanas y descarta limitar la movilidad entre autonomías. Todo ello con el objetivo principal de poder vivir unas Navidades con relativa normalidad.